Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante de mucha actualidad relacionado a la comunicación agropecuaria y en este caso la comunicación radial con un verdadero experto. Él es el licenciado Javier López Moreta, director del programa radial o revista radial Tierra Productiva. Con él vamos a estar comentando este interesante tema, un poco conociendo de su trayectoria en el ambiente de la comunicación agropecuaria. Bienvenido Javier. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tu agenda es bastante compleja. Eres un periodista profesional agropecuario, técnico agrícola, que tiene conocimiento de causa. Sabe lo que comunica. Bienvenido Javier. Muchas gracias doctor por la invitación. Saludos a su público. Estoy contento de compartir este espacio informativo. Gracias Javier. Es importante que los amigos que nos ven y escuchan sepan de la trayectoria de Javier. Un poco en eso nos gustaría que nos comuniques, nos compartas tu vivencia profesional de algo más de 25 años en el ambiente de la comunicación agropecuaria. Bien complicado doctor. 25 años que han transcurrido. Vengo de un colegio técnico agropecuario. Ah, muy bien. Soy bachiller agrícola y en la universidad de Guayaquil quise estudiar agronomía. Ya. Pero opté por la comunicación porque me di cuenta en el tiempo que habité en el campo. Claro. Que lo único, la única información que se recibía es la información de las ciudades. Que no se proyectaba lo que ocurría en el campo. Y había escasos medios en los cuales se daba la oportunidad a los agricultores de difundir lo que hacían. Claro. Y los problemas. O sea, la vivencia de los agricultores no se sabía mucho en la ciudad. Claro. Y justamente es importantísimo comunicarlo de forma fehaciente, de forma asertiva. Y en el caso que tú eres profesional de la comunicación, pero antes has tenido una formación de técnica agrícola. O sea, tú hablas con conocimiento de campo. Claro. Mi bachillerato fue técnico agrícola. Yo viví en el campo. Ya. Mi papá aún vive en el campo. Y desgraciadamente la situación hasta ahora del agricultor es muy complicada, muy difícil. No entendemos la situación. Le hace falta la comunicación allá en las asociaciones, en los mismos productores. Solo están basados en la comunicación que aprendemos los comunicadores a desarrollarlo a nivel de las ciudades. Y no lo difundimos realmente lo que está pasando en el campo. Ajá. Y entonces esa asertividad siempre es importante porque antes de verificar o de transmitir o compartir una noticia, tú haces el periodismo investigativo. Vas hasta la fuente y confirmas. Sí, claro. Sí, claro. Hay que ir a la fuente. Y ir a la fuente es muy difícil. Por ejemplo, vaya, averigüe si ciertamente las zonas de los agricultores arroceros están inundadas o plagadas. Implica moverse. Implica moverse, implica grandes distancias, implica sacrificio. Y muy pocas personas estamos dispuestas a brindar ese sacrificio para poder solamente hacer saber al público de lo que está pasando en el campo. Claro. Y sobre todo también, no solamente con los fenómenos naturales, sino luego también el tema de las complejidades en cuanto a los precios de los productos, que normalmente son siempre el cuello de botella allí, el tema de la comercialización, un poco el tema de las políticas de desarrollo agropecuario como tal, que no llegan hasta el agricultor. Hasta el agricultor. El principal factor por el cual sufre el agricultor para mí son las políticas públicas, que desgraciadamente son creadas por cada gobierno, por cada autoridad que llega, y no son continuadas por las siguientes. ¿Por qué? Porque no provienen desde las bases. Oh, ya. No son de abajo para arriba. Así es. Son impuestas. Exactamente. Son de arriba hacia abajo y eso trae enormes complicaciones. No hay gremios. No hay gremios que fundamenten, que promuevan, que propongan una política pública a largo plazo. Y ahí usted se encuentra con el principal factor que va a tropezarse el agricultor, es en el tiempo de comercializar su producto. Claro. Que siempre eso es el punto álgido ahí. Se forma un nudo crítico justamente en el momento de la comercialización. Inclusive se dan a veces en algunos momentos disposiciones oficiales que realmente liberan fronteras, permiten que ingrese el producto y se quiebra el agricultor como tal. Claro. Lo que pasa es que el mundo globalizado tiene que ir desarrollando, creciendo, caminando. Pero resulta que en el sector agrícola ecuatoriano no estamos evolucionando, no está evolucionando el agricultor. Si usted va a ver estadísticas, encuentra nuestro productor envejecido y con un grado de educación apenas primario. No está evolucionando, porque sabe que la gente joven, digo gente joven quizá de 40 años para abajo, ha salido, está viviendo en las ciudades, haciendo otras actividades que no son realmente las agrícolas. El porcentaje de gente joven en el campo es pequeño, 25, 30, 36% no más. Y la mayor parte de gente en el campo no tiene esa receptividad que el mundo globalizado exigiría, porque no tiene la capacidad educativa, no tiene la capacidad cultural. Y porque no va también a la par con la tecnología como tal. Nosotros en una investigación en colegios técnicos agrícolas, vemos que es mínimo el porcentaje de aquellos que siguen una carrera universitaria agropecuaria. La mayoría van a diferentes alternativas en función de que no visualizan realmente que hay un desarrollo agropecuario como tal, una expectativa de trabajo a futuro para ellos. Sobre todo por el tema de que no se digitaliza la actividad agropecuaria aún. Creería yo o creeríamos nosotros en nuestra visión como universidad que es importante esa digitalización en el campo. ¿Qué opinas tú? Es importante esa digitalización de la información, pero a la par de la capacitación de la gente. Claro. De la gente, del joven, porque el joven no está usando bien la tecnología. Exactamente. O sea, el celular, la computadora, el internet no la está usando para prepararse, para autoeducarse. Está usándolo para otra cosa. Y ahí acabas de mencionar algo interesantísimo y es justamente el tema del siguiente bloque que vamos a estar comentando sobre tu revista radial Tierra Productiva. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Música 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos el día de hoy aquí en Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo conversando sobre la temática de la comunicación agropecuaria con un verdadero experto. Él es Javier López Moreta, director de la revista radial Tierra Productiva. Javier, coméntanos por favor un poco más de este interesante programa que tiene ya algunos años, entiendo que algo más ya de 15 años al aire y que se transmite justo en el fin de semana cuando otros están todavía en los brazos de Morfeo. Este programa está al aire ya. Coméntanos por favor. Sí, muchas gracias por su oportunidad de difundir lo que hace el programa, la radio revista que se difunde sábados y domingos de 5 a 6 de la mañana a través de Radio Sucre. Iniciamos hace más de 15 años esta actividad. Muy interesante. Siempre he querido estar a esa hora porque esa hora es la propicia, esa hora el agricultor está planificando. Claro, levantándose. Levantándose el pequeñito, el pequeñito agricultor está afilando su machete. Claro. Y el hacendado está a esa hora encendiendo su carro y saliendo hacia su hacienda. Claro. A trabajar y es momento oportuno para decirle las cosas que están sucediendo. Claro. O decirle, ¿sabe qué? Lo que le dijeron los medios escritos o televisados en tal o cual tema, ese no es así. Le voy a analizar el tema técnicamente. Ah, muy bien. ¿Por qué se ha aperturado la frontera para aquí? ¿Por qué se ha cerrado la frontera para acá? O sea, esa información de primera mano que al final se lo puede hacer solo en vivo. Claro. O sea, en ese momento llega y puede conversar. Usted me llama y me pregunta y yo le contesto. Le cae como en cimento fresco dejando la huella. Exactamente. La autoridad llega, acepta la entrevista y conversa con los ciudadanos, entabla el diálogo y resuelve a veces, muchas veces hasta problemas que ha habido. Claro. 15 años haciendo tierra productiva. ¿Ha sido difícil este tiempo? Sí, es complicadito, pero es cuestión de disciplina. El agro, el trabajo en la agricultura es cuestión de disciplina, como el trabajo que hace usted, como el trabajo que debemos hacer para sacar adelante la agricultura. Claro. Si tenemos una agricultura en las situaciones que tenemos es porque no hemos creado un patrón disciplinario, o sea, una política pública que permita decir a ese punto vamos a llegar, allá a ese destino queremos llegar. Todavía hacemos una agricultura de subsistencia. Así es. No hacemos el pequeño y mediano agricultor, el arrocero, el maicero, está haciendo una agricultura de subsistencia, no un negocio. Cada, yo siempre digo, el agricultor siembra ilusiones, siembra esperanzas y cosecha decepciones. ¿Por qué? Porque no hay un marco creado, no hay una proyección creada, no hay una organización que le diga, pues por este rumbo vamos a transitar. La autoridad pública, como le decía hace rato, pues solamente hace planes temporales que el sucesor lo cambia y ahí vienen los problemas. Y tierra productiva lo que hace es recoger los descontentos de la gente y cuando hay descontentos yo trato de consolarlos porque conozco de lo que está pasando. Hay mucha gente que opina muy mal de las autoridades porque la autoridad no sale al público, no ha reaccionado, no ha contestado algún agravio. Pero es importante que el comunicador conozca cuál es esa realidad para poder decirle a esa autoridad o a ese agricultor decepcionado, sabe qué, este no es el problema. El problema está acá, el problema es usted o el problema somos nosotros. La ausencia de asociatividad de pronto en algunos casos por los agricultores como tal. Ese tema me encanta y me gusta reclamarle a las universidades, esa parte porque no ha involucrado a los profesionales a aprender el tema asociativo. Porque de ahí parte, por ejemplo usted quiere formar una familia, se asocia con una mujer y de ahí parte, nuestros agricultores quieren hacer negocios, están huérfanos, aún están abandonados. Entonces parte de la asociatividad. La radio me ha ayudado muchísimo en mi carácter profesional, pero me ha ayudado a involucrarme con los problemas del campo y me ha ayudado a que le ofrezca otro plus, que es el asesoramiento, las relaciones públicas. Y por eso de las relaciones públicas y la radio, he tenido que viajar a otros países, hacer seminarios en comercialización. Has tenido la oportunidad de ver otras realidades también. De entender y conocer, figúrese, conocer el tema asociativo que viven los norteamericanos, los solleros norteamericanos, los maiceros norteamericanos, los arroceros norteamericanos, que es envidiable esa fortaleza asociativa que tienen desde hace más de 40 años. La fortaleza asociativa que tienen los arroceros y cafetaleros colombianos, que es envidiable y en la práctica le sirve muchísimo a los productores e incluso al consumidor. Claro. Podemos afirmar entonces que la radio sigue siendo, al igual que la televisión, medios que permiten llegar de primera expectativa con el usuario y el beneficiario, que en este caso sería el hombre y mujer de campo. Claro, doctor. Si nosotros hablamos que tenemos todavía un 27% de agricultores de población rural, la única que llega así sin distraer la mirada al oído es la radio. Es la radio, claro. Es la radio. Claro, y te permite ir haciendo actividades sincrónicas porque puedes seguir trabajando y estás escuchando. Claro, usted va manejando y sigues escuchando. O sea, a distinción de la televisión y o de las redes sociales, ahora que tienes que estar enganchado en el teléfono para irlas revisando. El beneficio de la radio es ese, que no distrae ni la mirada ni su quehacer, sino usted escucha. Y este trabajo fecundo que viene Tierra Productiva, es un nombre muy subgénero, te ha producido, valga la redundancia, muchas situaciones positivas, decías, en tu vida. Y sobre todo, te ha permitido el relacionamiento con tu entorno. Y que puedas también así mismo ser promotor de otras nuevas asociatividades y otros nuevos relacionamientos en los actores y sectores. Claro, sí, por eso con mucho gusto, con mis colegas, digo, estoy abierto a ayudarles, asesorarles, a impulsarles. Quiero un contacto con un dirigente. Claro. Tengo contactos con todos, me llevo muy bien con la mayoría de dirigentes. Sí, muy bien. Y yo me abro a que la juventud aprenda. Eso es interesantísimo. Y que entienda de que, aunque es sacrificado, aunque es poco remunerado, cualquier momento algún gobierno se dará cuenta y dirá, a los ingenieros agrónomos les vamos a pagar un mejor sueldo. Claro. Y sobre todo darle la oportunidad a los jóvenes, ¿no? A los periodistas. Claro, a los periodistas agrícolas les vamos a pagar por escribir un segmento en el periódico, en la revista, etc. Importante entonces tener siempre la visión del futuro, que es justamente la temática de nuestro tercer y último bloque. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de ellos. Sigan. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la comunicación agropecuaria hemos estado conversando con Javier López Moreta director de la revista radial Tierra Productiva quien nos ha mencionado un poco de su experiencia y sobre todo lo gratificante que le ha sido durante estos algo más de 25 años de vida profesional y 15 años de actividad en este programa radial Javier, decíamos que es importante tener siempre una visión de futuro en esto y la comunicación siempre será un medio importantísimo para potenciar, para aupar, para generar desarrollo y sobre todo desarrollo en las zonas rurales este relacionamiento que la comunicación nos permite asimismo también articula la posibilidad de la cooperación interinstitucional para fomentar mejores días para la agricultura ¿Cómo lo ves tú? Claro, usted es ingeniero agrónomo y es un aditivo, es un insumo importante que requiere la agricultura para crecer, para desarrollar Yo soy periodista, el insumo de comunicación en todo debe caber, debe calar es transversal para la sociedad y en la agricultura la comunicación no se ha desarrollado por lo tanto jóvenes estudiantes, jóvenes ingenieros agrónomos deben proyectarse, prepararse en el tema comunicativo o sea, porque no es que solamente tengo que hacer el mejor producto en el campo y decir que con eso todo el mundo me va a buscar y me va a comprar si no difundo, si nadie sabe lo que yo tengo como productor agropecuario, como dirigente agropecuario no voy a tener ese mercado Nosotros le llamamos a eso el reflejo de la gallina Y al principio nosotros hablábamos de la globalización y hay cosas por ejemplo que están relacionadas con el mercado externo Los precios de los productos están relacionados con el mercado externo la mayor parte de precios de productos Entonces el ingeniero agrónomo, el agricultor tiene que estar enterado de cómo se encuentra La información sigue siendo poder Hay que saber discernir ese tipo de información que llega por las redes todavía no es 100% muchas de esas no es real Claro, en las redes sociales no todo es creable Muchas veces es mal intencionada la información que lo proyectan Claro, se manipula Entonces no hay mejor forma que aprender a escoger esa información Claro A tener una fuente de información cierta y qué mejor que una comunicación especializada Un portal de información de precios un portal de análisis de mercados un portal de tiendas de productos un portal que le diga pues Colombia está sembrando Perú no está sembrando o en los otros países les ha ido malas cosechas etcétera para nosotros poder tener la oportunidad de colarnos con nuestra producción Y ahí viene algo interesante y es el hecho de que la radio y la televisión son medios que permiten llegar a primera instancia decíamos en las zonas rurales y yo diría que la radio más todavía que la televisión porque la radio prácticamente la tienen encendida todo el día Televisión no veo no veo tantas horas pero radio sí pudiera yo escuchar muchas horas y en función de los horarios a primera hora, a la media mañana, en la tarde cuando ya está descansando el agricultor o ya próxima a la noche son espacios en los cuales se pueden emplear momentos para inducir, para capacitar, para enseñar a los agricultores ¿Cómo lo ves tú? Ah sí, se dio una excelente oportunidad de parte de los medios si se interesaran por el sistema agrícola hay tantas cosas que aprender que difundir en el sistema agrícola mire que los empresarios privados que están relacionados con el negocio agrícola requieren es importantísimo entender eso que el agricultor está fallando en muchas cosas la parte ambiental por ejemplo estamos protegiendo el medio ambiente y es desgraciadamente a la falta de información que hay muchas leyes creadas alrededor de proteger el medio ambiente pero no están socializadas o sea socializado con personas que no han ido a difundir la otra parte del tema y en un juicio yo no puedo argumentar desconocimiento de la ley el juez me dará varios días de cárcel y la ley para que la pueda leer sí, definitivamente y entonces ahí entra la comunicación por eso es oportuna y cada vez más indispensable lo interesante es que vamos a relacionar radio y televisión con profesionales de tu valía y de tu experiencia sobre todo en expectativas que vayan en pro del desarrollo agropecuario Javier, tú sabes que el tiempo en televisión es muy corto, muy breve se nos está terminando ya vamos a darte un par de minutos para que mirando tu cámara puedas llegar con un mensaje no solo a los ecuatorianos sino al mundo porque esto se va a subir posteriormente a YouTube y ahí queda ya colgado para que todo el mundo lo pueda ver adelante Javier muchas gracias yo quiero decirle a los agricultores ecuatorianos primero que necesitamos asociarnos organizarnos proyectarnos hacia donde queremos llevar este Ecuador queremos que nuestros hijos hereden el campo pues hay que decirles que nos va bien hay que hacer las cosas bien para que los hijos se interesen en quedarse en ese agro a las autoridades por ejemplo decirles que hay que crear un que hay que crear un espacio hay que crear un ambiente en el campo para que pueda quedarse ese joven esa señorita y para eso hay que crear leyes acorde con la realidad que tiene nuestro sector rural no puede un agricultor quedarse en el agro si no tiene carretera si la telefonía no llega ya si no hay el servicio de salud si le estamos presionando a ese agricultor porque pague más impuestos entonces es importante decirle a la autoridad pública hay que crear políticas públicas a largo plazo para permitir a esos agricultores que tengan conocimiento que sepan por donde van a transitar y hacia donde deben transitar y al mundo quiero decirles que aquí hay un sector agropecuario ávido por aprender por aprender lo que el mundo necesita enseñar el mundo el mundo moderno el mundo globalizado el mundo tecnológicamente avanzado que quiere quiere clientes pues primero hay que capacitarlos y verlos que están allí en el campo que en el Ecuador hay una amplia capacidad de producción de productos sanos de productos de muchos productos biodiversos y está haciendo falta que alguien venga y rescate a esa gente con buena voluntad gente amable y buena que vive en el campo muy bien muchas gracias fue Javier López Moreta director de la revista radial Tierra Productiva a quien le agradecemos su tiempo y sus sugerencias a ustedes también semana a semana quienes nos siguen en las redes sociales escribiéndonos a nuestros correos y llamándonos a nuestros teléfonos gracias por su sintonía soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo que estén muy bien muchas gracias